Bueno, y como quería enseñaros, como ya os dije en el vídeo de Apolo 11 VR, esto es un simulador que es muchísimo más simulador. Vais a ver que tenemos listas de chequeo para cada momento. Me han puesto el modo ayuda, pero lo he llegado a hacer sin el modo ayuda. Pero tenéis que pensar que es bastante jodido. Así que vamos a intentar hacer un viaje a la órbita y volver, a ver si no nos la pegamos. Tenemos 4 minutos para empezar la lista. Vamos a chequear las cosas, todo está bien, esto hay que armarlo. Vale. El autofuel. Vale, todo bien. Bien. Altímetro, todo bien. Tenemos solo 4 minutos. El oxígeno bien. Vamos a ir colocando ISO. El voltímetro. Vale, vamos a la Board Capacibility, al T40. Vamos a la lista. Y vamos al T40. Nos quedan 3 minutos. Hay que cambiarlo a ISO. Vamos al de interior. Vamos a chequearlo. Vamos a chequearlo. Parece que está todo bien. Vale. Ya hemos comprobado el fuel. Vamos a main. Vale. Este ya estaría. Vale. Y a lo final checks. Falta un minuto. Vamos a final checks. OHS. OHS. Comprobación de radio. Vale. No se escuchan. esto fuera VAT 1 y en 59 segundos empezaría, parece ser que todo está guay y empezaría el lanzamiento ¿vale? vamos a esa pequeña capsulita estamos aquí dentro, justo aquí dentro donde pone United States ahí estamos si no me equivoco justamente esa ventana es esta ventana este juego también se puede jugar en VR pero bueno, como quería darle a los botoncitos para que vean la cantidad de cosas que hay que hacer y esto es simplemente un Gemini o sea, esto es literalmente nada en comparación a como es el Apolo, a como hay que manejar el Apolo 5, 4 3, 2 1 go vale, el umbilical desconectado vale desde dentro se vería así hay que empezar a prepararse porque vamos a tener que seguir haciendo una lista de chequeos por cierto, hay que quitarlo joder, no no he quitado esto y bueno, ya vamos a salir a la órbita dentro de poquito el ascenso ya lo hemos visto vale vamos a comprobar todo vale no a este coño vale start orbite check list vamos para allá la lista vale vamos a chequear esto ya estamos en órbita así que toca comprobar todo landing bag vale perfecto acaba de de la separación de la torre seguimos con el chequeo ahora está la separación perfecto hemos completado perfecto eso sería bueno lo que veríamos por encima nuestra y dentro vamos a tener que comenzar con el beco mira la torre la torre que hemos expulsado y esto sería lo que es una misión de entrenamiento entrenamiento ahora dentro de poquito vamos a comenzar a bueno pues a lo que viene a ser la entrada el retrogrado se llama así que vamos a tener que ir preparando la lista de for retro using the pre-retro checklist vea justamente lo he dicho pre-retro este vale vamos a chequear este hay que ponerlo a 7 y el body suite a 7 y a 7 vale y vamos a empezar el retro checklist este este vale incremento retro get light está vale cero ya comenzamos retrosecuencia está en verde retroactete no está en verde debe de pasar unos 20 segundos dice ahora ahora está en verde vamos vamos se nos va a estancar vamos vale retrofile una vez que esté completado no sé la altitud la altitud me preocupa vale ya estaría y vamos a la reentrada nos vamos a la reentrada y empezamos a mirar vamos a ir armando el auto retro armado vale vale me he saltado me parece que me he saltado un paso joder me parece que me he saltado un puto paso a reentrada esto debería ponerse vale en ámbar en ámbar cuánto estamos de altitud bueno la altitud parece ser que vamos encarando la reentrada todavía está el ámbar tiene que ponerse en verde el 50G el 0,5G perdón no se está poniendo en verde y me está tocando la mora nos vamos a pegar una hostia del carajo me da tío que coño haces nos vamos a dar pero vamos acabamos de pasar lo que viene a ser vamos directos al agua y esto no funciona así que vamos a tener que intentar hacer ha habido algo que me ha saltado ha habido algo que me ha saltado ha habido algo que me ha saltado antes de los 30.000 vale y aquí vale hemos sacado paracaídas tiene un agujero creo que tiene un agujero creo que tiene un agujero por no haberme esperado un agujero main light no vale 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 va bien va bien landing baja en verde after impact parece que va bien oye chavales como esto me haya salido los flipáis bueno y luego habría que esperar unos minutos pero esto es básicamente un vuelo orbital con este simulador que como habréis visto es es fácil entender para qué sirve cada cosa tiene que saber un poquito de inglés pero consideréis conmigo en que es un pedazo de simulador que los flipas superar los gráficos bueno podrían ser mejor funciona con vr si quisierais funcionaría con vr pero a mi me parece super chulo y además hay un poco de tensión porque tienes que hacer las cosas super rápido imaginaos cuando ya sabes lo que tienes que hacer como es clic 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 son muchos botones lo sé pero cada uno tiene su función y en la academia te lo van explicando esto es el examen final vale esto era el examen final de el uso de instrumentación a mi me ha quedado medianamente claro me haré dos o tres veces también el examen pero para ir progresando y no obstante voy a seguir intentando pues cosas del módulo lunar etcétera pues para ir enseñándoos algo espero que os haya molado esto es un Mercury un Gemini perdón creo que era un Gemini pues no sé creo que era Gemini creo que era un Gemini así que bueno espero que os haya gustado muchísimas gracias y si os mola el espacio pues sígueme un abrazo a todos chicos y nos vemos en el siguiente un abrazo a todos chicos y nos vemos en el siguiente un abrazo a todos chicos un abrazo a todos chicos y nos vemos en el siguiente un abrazo a todos chicos